Si alguien va a saber aprovechar las propiedades del 5G, ese es el equipo de Q12 Trivia y sus concursantes, un formato de preguntas y respuestas tipo trivial que está arrasando en la red. La peculiaridad es que combina lo tradicional de la televisión con la tecnología de internet. Se retransmite todos los días a las 10, lo conduce un presentador y la diferencia es que quien participa está al otro lado de la pantalla, o mejor dicho, del móvil, e interactúa a través de una aplicación. Nos cuenta todos los detalles el equipo fundador. Con ellos nos vamos. Hasta la próxima. 10 en punto de la noche, hora peninsular, un presentador en directo, 12 preguntas y 10 segundos para contestar, cada una a través del móvil. Es Q12, una startup que en menos de un año ya ha superado el millón de descargas. Me di cuenta de lo que estaba pasando en Estados Unidos con HQ Trivia, una startup exactamente igual a la nuestra, pero allá en Estados Unidos no estamos ligados a ella. Pero vi que era un fenómeno. Era algo viral, masivo. La cantidad de jóvenes que se estaban bajando la aplicación de una forma gratuita, viral, era increíble. Ese concepto de televisión en tu móvil, en directo. En España estoy seguro que tendría cabida, que la gente le gustaría. Y no solo en España, yo creo que en casi cualquier país del mundo es un modelo que está dando los primeros pasos hacia una nueva televisión. Una nueva televisión orgánicamente abierta a la participación y donde este formato parece encajar. La clave está en la sencillez y el reto de contestar, tal y como hacemos desde casa, pero concursando de verdad. Participar es gratis. Nosotros no somos una aplicación que pida dinero a la gente y luego con ese dinero lo junta todo, se queda con una partida, un premio. Lo que hacemos es proponer un juego de cultura, de memoria, un reto. No estamos regalando millones de euros. Estamos proponiendo un acontecimiento que se diferencia de un concurso de televisión, en que en un concurso de televisión tú estás jugando en casa, no estás jugando tú solo y nadie te hace caso. Eso no consta en el juego. Aquí estás jugando, participas, no solamente con el grupo que estés, sino que participas con todos los demás a la vez y eso tiene una repercusión en el propio juego y un premio al final. Nos cuenta Carlos que quería emprender antes de los 40. Ahora tiene 38. Parece que el reto está en línea. Y lo hace con un concurso asegura transparente donde no se negocia con los datos del concursante. La financiación va por otro lado. Nosotros hacemos publicidad o hacemos sponsor o hacemos acuerdos estratégicos con distintas empresas. Por ahora lo hacemos con fondos propios y de nuestros inversionistas, siempre teniendo la audiencia como el centro de todo. Nosotros queremos hacer una publicidad que esté entretejida en el programa. No vamos a parar en la mitad del juego. Entonces la publicidad está enlazada en patrocinar botes, dar premios especiales, en patrocinar alguna pregunta de alguna otra forma. No, no patrocinar. Esta pregunta está presentada por X. No, es una pregunta alusiva a un tema que le interesa a una empresa, no sé, de comida, de bebidas. Las preguntas van aumentando en complejidad y claro, el número de concursantes cae progresivamente. Sobre todo cuando llega la llamada pregunta killer, tras la cual muy pocos salen indemnes. Al final, si hay ganadores, el premio pasa al bote. Si hay una ganadora o ganador, recibe el premio a través de PayPal. Lo mismo que si son varios perfiles los afortunados, eso sí. Entonces se reparte el premio a partes iguales. Claro, las redes sociales arden. Intentamos canalizarlo todo a través de las redes sociales del programa. Cuando a veces pues, oye, nos puedes saludar porque claro, hemos recuperado los saludos de la radio también. Y cuando aparece algún hater que aparece, pues siempre le contesto con amor. Y es sorprendente porque la gente cuando a lo mejor te insulta porque ha perdido y le dices, hombre, no son maneras, por favor. Y te contestan, disculpa, que es que he estado muy nervioso con el programa. Si es que me gusta mucho, pero es que he perdido y me he puesto nervioso y te he insultado. Tenemos ese riesgo de que a día de hoy todavía no manejamos del todo bien la inmediatez de las redes sociales. Sobre todo la gente más joven, que tiene también la sangre que le hierve más rápido. La ronda final. 365 días sin descanso. Dos presentadores, de momento, y un equipo de 11 personas alimentando preguntas. Cultura, historia, música, actualidad, deportes. El reto está en la red. ¡Gracias!